y cuando son las 12 y 40 damos inicio a lo que es esta sesión ordinaria del día de hoy 14 de julio del 2022 pues una sesión que contempla cuatro puntos en el orden del día como primer punto se tiene previsto la primera discusión del proyecto de ley especial para las trabajadoras y los trabajadores con discapacidad normativa que contemplará la ley orgánica del trabajo los trabajadores y las trabajadoras la cual tiene como objetivo regular los mecanismos para aplicar las políticas públicas orientadas a la integración e inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad una norma que están conformada por 27 artículos cinco capítulos y dos títulos a su vez se estará presentando desde el parlamento la segunda discusión del proyecto de ley de sellos pues una ley que se rige desde el 28 de junio de mil novecientos cincuenta y siete en primera discusión fue aprobada el pasado 16 de junio del 2022 por el diputado rafael enrique ramos pues esta ley tiene como principios la legalidad eficacia celeridad idoneidad y busca la guarda conservación y uso de los sellos oficiales de la república elevando así las banderas de la tecnología y seguridad requerida por favor ocupar las curules en esta sesión ordinaria se estará presentando el proyecto de acuerdo en repudio a las declaraciones de john bolton y la señora carrie philippe en las que declaran abiertamente a los medios de comunicación los intentos de invasión militar en venezuela y otros países importante resaltar que john bolton pues es era el ex asesor de seguridad nacional del ex presidente de los estados unidos donald trump asimismo se puede resaltar que hace pocos meses se presentó desde el parlamento un proyecto de acuerdo en rechazo a las declaraciones la secretaria señores informarse de cuoron hay cuoron ciudadano presidente se abre la sesión ciudadana subsecretaria sirvese por favor leer el acta de la sesión ordinaria del día martes 12 de julio de 2022 asamblea nacional de la república bolivariana de venezuela sesión ordinaria de fecha martes 12 de julio de 2022 previo anuncio de secretaria de la existencia del cuoron reglamentario el presidente de la asamblea nacional diputado jorge jesús rodríguez gómez declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia de la junta directiva en pleno las diputadas y los diputados indicados en lista anexa acto seguido el presidente ordenó dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día 30 de junio de 2022 y al acta de la sesión solemne del día 5 de julio de 2022 las cuales una vez leídas y sometidas a votación resultaron aprobadas a continuación el presidente ordenó dar lectura a la cuenta se leyó el primer punto de la cuenta referido a comunicaciones suscritas por diputadas y diputados principales solicitados presentando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes en el segundo punto de la cuenta se hizo referencia a comunicación suscrita por el diputado pedro infante aparicio presidente de la comisión permanente desarrollo social integral mediante la cual remite proyecto de ley especial de las relaciones laborales de las trabajadoras motorizadas y los trabajadores motorizados acompañado de su correspondiente correspondiente exposición de motivos el tercer punto de la cuenta fue referente a comunicación suscrita por el diputado pedro infante aparicio presidente de la comisión permanente de desarrollo social integral a través de la cual remite proyecto de ley especial del trabajo de personas con discapacidad acompañado de su correspondiente exposición de motivos en el cuarto punto de la cuenta se dio comunicación suscrita por el diputado pedro infante aparicio presidente de la comisión permanente de desarrollo social integral mediante la cual remite proyecto de ley especial de las trabajadoras conductoras y los trabajadores conductores del transporte terrestre acompañado de su correspondiente exposición de motivos seguidamente el presidente se dio el derecho de palabra para puntos de información a los diputados luis romero carbaño quien solicitó un minuto de silencio en memoria del ex primer ministro japonés sin suave edgardo fernando acosta áñez y pedro carreño quienes solicitaron una prórroga de funcionamiento para la comisión especial que estudia la celebración del día del abogado como conmemoración del 196 aniversario de haberse conferido el título de doctor en derecho al libertador simón bolívar el presidente sometió a votación la solicitud de prórroga resultando aprobada por 30 días a continuación el presidente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día la cual una vez leída resultó aprobada primer punto del orden del día considerar el informe presentado por la comisión permanente de política exterior soberanía e integración mediante el cual autoriza el conferimiento de la condecoración orden de amistad por parte del ministerio de asuntos exteriores de la federación de rusia a través de su embajada en caracas al ciudadano carlos rafael faría tortosa ministro del poder popular para relaciones exteriores de conformidad con lo previsto en el artículo 187 numeral 13 de la constitución de la república bolivariana de venezuela el presidente confirió el derecho de palabra la diputada y diputada y lenia medina carrasco e inmediatamente sometió a votación la autorización del conferimiento de la condecoración la cual resultó aprobada segundo punto del orden del día segunda discusión del proyecto de ley de registros de antecedentes penales el presidente ordenó dar lectura al proyecto de ley artículo por artículo resultando aprobado por unanimidad previa corrección en modificación de los artículos 6 10 y 15 en consecuencia declaró la declaró sancionada la ley y ordenó remitirla al ejecutivo nacional a los fines de su promulgación tercer punto del orden del día proyecto de acuerdo con motivo de haberse celebrado el 11 de julio el quinto aniversario del plan nacional parto humanizado el presidente concedió el derecho de palabra la diputada taide monzón gómez quien presentó el proyecto de acuerdo y al diputado alfonso campo jesurún finalizadas las intervenciones y sometido a votación el proyecto de acuerdo resultó aprobado por unanimidad cuarto punto del orden del día presentación del informe de la delegación de la asamblea nacional sobre la segunda reunión de la red parlamentaria del movimiento de países no alineados el presidente se dio el derecho de palabra la diputada vanessa montero quien presentó el informe a los diputados timoteo zambrano guedes y juan escalona camargo el presidente ejerció el derecho de palabra y posteriormente señaló que agotado los puntos del orden del día se levanta la sesión ordinaria y se convoca para el día jueves 14 de julio del presente año estado ciudadano presidente gracias su secretaria en consideración las diputadas y diputados que estén de acuerdo con aprobar el proyecto de acta del día de hoy sirvan se manifestaron con la señal de costumbre queda aprobada el acta correspondiente ciudadana secretaria por favor sirva se da lectura a la cuenta cuenta número uno comunicaciones suscritas por diputados y diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa es todo ciudadano presidente en cuenta siguiente es todo la cuenta ciudadana presidente bien vamos a abrir un espacio para derecho de palabra voy a dejar en el derecho de palabra el diputado diomar rueda micrófono para el diputado por favor omar rueda pues quien va a poner a algún muy buenas tardes honorable presidente permiso para retirarme el tapabocas vicepresidenta secretario personal de nuestra junta directiva colegas parlamentarios bueno es preciso este derecho de palabra para conmemorar 206 años de la partida la eternidad de sebastián francisco de miranda y rodríguez no el venezolano universal cabe destacar que bueno es quien nos ha heredado parte de nuestros símbolos patrios y más aún en nuestra independencia nacional es el precursor de la independencia en hispanoamérica el padre de la gran colombia colombia como la llamaba él y bueno lamentablemente falleció hay una pintura icónica de nuestro prócer venezolano de arturo michelena miranda en la carraca y yo quiero aprovechar este momento para decirles colegas parlamentarios que nosotros como venezolanos no debemos ver más nunca miranda en la carraca porque es un símbolo de derrota es un símbolo que durante casi 200 años nos quisieron vender para aquellos venezolanos que salieron de su país o que salen de su país a saltar las banderas de independencia miranda fue un hombre ejemplar culto participó en tres grandes eventos para la época la independencia de los eeuu de norteamérica la revolución francesa y la independencia de américa meridional por heredado por él fuera de nuestra nación para exaltar la grandeza de lo que es ser un patriota de lo que es ser un venezolano hoy miranda es aquella joven atleta que sale del país a conseguir medallas de oro conseguir esos honores para nuestra nación hoy miranda es la selección femenina de fútbol venezolano que sale a saltar la venezolanidad hoy miranda yulimar rojas hoy miranda son los grupos de amistad de los diputados patriotas que hacen que y le muestran al mundo lo que es la verdadera venezuela hoy miranda es ser y sentirse orgullosamente venezolano al contrario de aquellos que salen de esta nación para pedir invasión para robarse los activos de venezuela y para hablar mal de su nación hoy miranda es todo lo contrario a eso y por eso yo camaradas parlamentarios compañeros les pido que ovacionemos a sebastián francisco de miranda con un gran aplauso por ser ese venezolano universal que hoy se refleja en los corazones de aquellos hombres y mujeres que salen a hablar bien de venezuela y a dejar ese tricolar nacional bien en alto eso es todo ciudadano presidente muchas gracias gracias querido diputado por sus palabras preñadas de amor patrio y de fuego eterno dejo en el derecho de palabra al diputado rubén limas buenas tardes presidente y demás miembros de la junta directiva colegas diputados y diputadas medios de comunicación y pueblo de venezuela presidente quise solicitar este derecho de para informar una 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 cosa que están ocurriendo y que traje como experiencia para ver si este parlamento pudiera apretar el acelerador con todas las leyes que tienen que ver con el mundo de la transición energética y de la ecología en razón de estuvo ausente del parlamento porque asistía al encuentro europeo de traumatología en lisboa y allí inevitablemente pues pude observar lo que está ocurriendo con todas estas leyes ecológicas ciudad inteligente hidrógeno verde edificaciones ecológicas manejo de desechos sólidos y toda una cantidad de de legislación que se está dando orientadas a dos cosas a disminuir y erradicar la pobreza tienen como fecha 2030 y a mejorar las condiciones de vida de los pobladores allí tuve la oportunidad por mera casualidad de hablar con un grupo ecológico empresarial que está interesado en venir a venezuela y el objetivo de ellos es transformar nuestro bosque amazónico en un negocio que sea ambientalmente sostenible y financieramente rentable para el estado venezolano y para el gobierno venezolano es una especie así de tener en como datos grandes extensiones de tierra de nuestros bosques amazónicos con la finalidad de medir allí la cantidad de oxígeno que se produce y la cantidad de dióxido de carbono que se consume y emitir un certificado digital que ese certificado digital serviría para grandes empresas transnacionales especialmente las europeas que están obligadas por la ley a disminuir el dióxido de carbono para contribuir a disminuir la huella la huella de carbono y es un negocio que nada afectaría a nuestros bosques amazónicos porque de acuerdo a la presentación que ellos hicieron en ese momento que tuve la oportunidad de escuchar no va a afectar para nada el mundo de la fauna ni la flora ni la forestación de nuestros bosques por el contrario pueden contribuir a reforestar buena parte de nuestros bosques y ayudar fundamentalmente que ingrese dinero al gobierno venezolano que pudiera servir entre otras cosas para atender las las obligaciones contractuales que tenemos hoy con los trabajadores y los trabajadores del pueblo de venezuela para atender temas de salud para atender temas de educación yo voy a yo voy a le he solicitado a su comisión de innovación y también a la comisión permanente lo voy a hacer en la próxima reunión para ver si podemos tener un zoom con este grupo ecológico y ver la posibilidad de que el gobierno venezolano pueda tener una una forma de nuevos ingresos y además convertirse en un país que ayude y que contribuya a la disminución de la huella de carbono en el país y me gustaría presidente porque hay una yo precisamente hablé de lo que estamos haciendo en este parlamento en esa materia hemos aprobado en el seno de las subcomisiones leyes interesantes que tienen que ver con este aspecto que pudiéramos meterle un acelerador a esas leyes y aprobar esas leyes para que ayudemos a contribuyamos a disminuir la huella de carbono contribuyamos con el cambio climático que se está dando en el mundo pero además de eso tengamos otro mecanismo pasándole por encima de estas sanciones con las cuales no estamos de acuerdo y lo hemos señalado bastantes veces en la que el estado venezolano el gobierno venezolano pueda tener un ingreso adicional importante que se puede dar en el futuro inmediato es todo ciudadano presidente gracias diputado no está nadie más anotado derecho de palabra se va a cerrar se cierra ciudadana secretaria por favor sirva se leer la propuesta de orden del día de hoy punto número uno primera discusión del proyecto de ley especial del trabajo de personas con discapacidad punto número dos segunda discusión del proyecto de ley de sellos punto número tres proyecto de acuerdo en repudio a las públicas y notorias declaraciones de john bolton y carrie filipetti sobre los intentos de invasión militar en la república bolivariana de venezuela y otros países esto ciudadano presidente hay una rata en el nombre de la rata esta es bolton con o en cuenta en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con la aprobación del orden del día ciudadana secretaria primer punto del orden del día primer punto primera discusión del proyecto de ley especial del trabajo de personas con discapacidad es todo ciudadano presidente dejo en el derecho de palabra el diputado emilio colina solicita la tribuna de oradores al diputado emilio colina quien presentará pues esta primera discusión del proyecto de ley para los trabajadores y las trabajadores con discapacidad una ley que tiene como objetivo regular los mecanismos para aplicar las políticas públicas orientadas a la integración e inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad normativa que se contempla además dentro de la ley orgánica del trabajo los trabajadores y las trabajadoras buenas tardes compatriotas parlamentarios voy a quitarme el tapabocas con el permiso de todas y de todos saludos a nuestra junta directiva de la asamblea nacional encabezada por el doctor victorioso jorge rodríguez gómez por nuestra hermosa maría iris vanesa nuestra segunda vicepresidenta y nuestras flamantes y hermosas secretarias y subsecretarias de esta asamblea nacional hoy ante el pueblo venezolano estamos marcando una vez más un precedente que deja atrás el parlamento oscuro que estuvo aquí hoy estamos en primera discusión seguramente con la votación unánime de las parlamentarias y parlamentarios en primera discusión de este proyecto de ley especial para las trabajadoras y trabajadores que me permito en primer lugar decir que en su exposición de motivo tiene como espíritu la solidaridad la justicia social la inclusión la integración la protección la defensa y la atención integral de las trabajadoras de las trabajadoras de las trabajadoras de las trabajadoras y trabajadoras con discapacidad además de ello en su propósito tiene seguir complementando dándole las herramientas al estado venezolano para la aplicación de políticas públicas que estén orientadas al trabajo digno productivo liberador de las personas con discapacidad a que dejemos de ser como lo ha sido lamentablemente no sólo en venezuela en américa latina sino en el mundo las personas con discapacidad los trabajadores y trabajadoras con discapacidad los trabajadores y trabajadoras con discapacidad los trabajadores y trabajadoras y comencemos a incorporarnos al proceso de integración de desarrollo y de crecimiento del país con respeto con justicia y con dignidad camino que comenzó el presidente hugo chávez en 1999 y que hoy el presidente nicolás maduro con amor con respeto con confianza y por supuesto con políticas claras sigue dando protección y apoyo a las personas con discapacidad pero además trae un conjunto de artículos que seguro después de discusión de seguir porque fíjense esto viene desde la asamblea nacional constituyente y mucho más atrás hay también la consulta de las instituciones del estado el ministerio del poder popular para el trabajo el conadris y los entes que del estado venezolano y de las instituciones que tienen que ver con la atención con las personas con discapacidad beneficios muchos primero la integración plena nuestra al trabajo con dignidad con justicia con decoro segundo artículos como por ejemplo la protección a estos trabajadores y trabajadoras con discapacidad que puedan adquirirla a través de un accidente laboral la protección la inmovilidad laboral segundo también en las personas con discapacidad que puedan necesitar permiso para la rehabilitación y por supuesto aquellos padres madres o representantes que necesiten acompañar a estos compañeros a sus rehabilitaciones además de eso una política pública permanente como lo establece la organización internacional de la salud como lo establece perdón del trabajo como lo establece la ley orgánica del trabajo las trabajadoras y las trabajadoras y como establece la ley de las personas con discapacidad para el 5% la inclusión laboral para la fiscalización para la protección a través de la adecuación de los espacios y de las entidades públicas y privadas de trabajo para que las personas con discapacidad puedan desempeñar su labor con dignidad con respeto con justicia y por supuesto explotando al máximo sus potencialidades sus capacidades y sus habilidades es decir, una ley que dignifica, una ley que humaniza, una ley que incluye pero además es una ley que sigue poniendo a Venezuela a la vanguardia del compromiso que tiene el Estado venezolano con los más vulnerables el compromiso que tiene el Estado venezolano con la verdadera defensa de los derechos humanos mientras en otros países violentan los derechos humanos fomentando guerras mientras en otros países hay una crisis económica mientras en otros países hay un trato cruel, inhumano a las personas con discapacidad en Venezuela a pesar del bloqueo, en Venezuela a pesar del asedio las personas con discapacidad vamos a contar con otro instrumento jurídico más para que el Estado venezolano con Nicolás Maduro al frente las organizaciones de trabajadores y trabajadoras hay que reconocer que también reconoce, valga la redundancia, la libertad sindical y el trabajo de las personas con discapacidad en la lucha obrera sindical hay que además decir y para ir cerrando que esta ley contempla el registro de trabajadores y trabajadoras con discapacidad un registro permanente que tiene que ser elaborado por el Ministerio del Trabajo y con las organizaciones sociales y con las organizaciones gubernamentales y con los propios trabajadores en las empresas y en la fábrica de manera pues que hoy aprobando esta ley vamos a dar un paso más para seguir visibilizando, reconociendo, incluyendo a las trabajadoras y las trabajadoras con discapacidad esta ley brinda además, esta ley afianza lo que el presidente Chávez en la ley orgánica del trabajo, las trabajadoras y las trabajadoras nos dejaron esta ley es parte de ese blindaje, esta ley es parte de esa defensa además que hacemos a nuestra ley orgánica del trabajo que hay algunos sectores que quieren borrar, soslayar, pero que nosotros vamos a defender vivan los trabajadores con discapacidad, viva la patria y viva la ley de trabajadoras y trabajadoras con discapacidad por el diputado Emilio Colina, integrante de la comisión de desarrollo social solicita la tribuna de oradores, se le concede al diputado Omar Ávila, pues quien va a presentar parte de lo que contempla este proyecto de ley para los trabajadores y trabajadoras con discapacidad señor presidente, colegas diputados, medios de comunicación, pueblo de Venezuela en primer lugar, debo decir que desde la alianza democrática indudablemente que vamos a apoyar y aprobar con las dos manos este proyecto de ley en primera discusión debo decir que la política es el arte de la negociación y el pacifismo integral en función de los intereses ciudadanos es por ello que hemos venido avanzando en varios proyectos y acompañando en varios proyectos de leyes para la atención y protección de nuestro pueblo en aras de garantizar los derechos humanos y una verdadera inclusión desde esta asamblea nacional bueno, hemos trabajado y estamos trabajando varios proyectos de leyes como este en un tema tan importante como lo establece la convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad de las Naciones Unidas y de la que, bueno, nuestro país forma parte yo quiero hacer algunas reflexiones, ¿no? transmitirles, porque las personas pasan pero las leyes quedan por ello, soy fiel creyente que debemos hacer este tipo de propuestas pensando en todos y todas aquí no se trata de filiación política se trata de hacer lo mejor posible y de manera inclusiva leyes como la de las personas con discapacidad leyes como esta en lo personal me han hecho reflexionar mucho sobre todo por mi condición de diabético pero además porque todos vamos para viejos y en algún momento podemos precisamente por la edad también pasar a formar parte de esa comunidad considerando que, bueno, que obviamente también la diabetes se trata de una enfermedad que es discapacitante nosotros no tenemos la menor duda de que este es la vía que este es el camino para lograr construir un país mejor en el que podamos ser modelo para el mundo un mundo verdaderamente inclusivo en aras también de abonar y vamos a a presentar obviamente en medio de las consultas algunas consideraciones a este proyecto bueno, se estima que hay un 15% de la población mundial que tiene problemas de discapacidad nosotros debemos levantar datos cifras oficiales para saber no sólo cuántas personas con discapacidad tenemos sino desglosarlas por discapacidad con el objetivo de poder crear precisamente esas políticas públicas coherentes y avanzar en la verdadera inclusión presidente, aquí por ejemplo el último censo habla de un millón trescientas mil personas pero apenas tenemos cuatrocientos mil carnetizados cifras que acabo de revisar esta mañana la página patria nos pudiera ayudar mucho precisamente para actualizar eso ya casi para finalizar yo considero propicia de igual manera la ocasión para resaltar la importancia de utilizar los términos correctos empezando por conocer que no son discapacitados no son tuertos mochos, bobitos sordomudos cieguitos esos son términos incorrectos ante todo son personas por eso el término correcto es personas con discapacidad condición además que no los hace incapaces por el contrario tienen habilidades únicas que los hace simplemente diferentes vamos a construir el futuro juntos con igualdad e inclusión real con esto lo que quiero significar es que no basta que a veces hacemos un acuerdo por equis o determinada fecha de una comunidad o de que aprobemos una ley y después quede en letra muerta muchísimas gracias gracias diputado voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada María Gabriela Vega a la diputada a la diputada a la diputada a la diputada buenos días ciudadanos presidentes vicepresidentes colegas parlamentarios bueno para mí hoy una vez más es un honor tener que decirle a todos ustedes y al pueblo de Venezuela que con las dos manos la derecha la izquierda y el corazón le demos la aprobación a la primera discusión de la ley de trabajadores de personas con discapacidad antes de iniciar quiero aclararle al compatriota al perdón al diputado Omar Ávila que la discapacidad no es un problema diputado si nosotros no tomemos conciencia de la definición de los términos nosotros no vamos a poder avanzar la discapacidad es una condición y esa condición es la que nos suma capacidades para hoy poder estar aquí apostándole una vez más a la patria como siempre lo hemos hecho esta ley es una ley especial que tiene fundamento y parte del artículo 81 de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela del artículo 280 290 291 de la ley orgánica del trabajo y de la seguridad social y de la ley de personas con discapacidad la que tenemos actualmente aprobada en el año 2007 gracias a nuestro comedido comandante Chávez y a la revolución bolivariana hemos dado pasos agigantados y hoy vale precisar primero puntos importantes por los cuales solicitamos que sea aprobada la ley un 5% de las nóminas tanto de la empresa pública privada como mixta tiene el deber y el derecho de asumir a las personas con discapacidad para un empleo digno inclusivo y para un trabajo liberador estos patronos al momento de asumir ese 5% deben adecuarse a los ajustes razonables indicados por la convención de derechos humanos de la organización de Naciones Unidas de la cual Venezuela forma parte desde el año 2013 son ajustes razonables con respecto al tema de la accesibilidad hoy estamos innovando porque de que pasaba antes para los patronos era muy fácil decir y darle un trabajo a una persona con discapacidad pero el hecho de que no tuviera un baño accesible un escritorio accesible una rampa de acceso entonces simplemente el patrono por cumplir y porque no fuera pechado ni sancionado le daba el trabajo y mandaba a la persona con discapacidad para su casa eso no es lo que nosotros estamos buscando y con esta ley nosotros estamos protegiendo la progresividad de los derechos humanos de las personas con discapacidad yo le hago desde aquí un llamado a la empresa pública a la empresa privada a la empresa mixta y al mismo gobierno de que de verdad con conciencia asumamos a estos trabajadores con discapacidad porque como lo dije al principio no es un problema tenemos miles de capacidades para poder aportar en cualquier tipo de trabajo importante también que se nos dan la oportunidad de nosotros poder formar parte de los sindicatos de toda esa masa trabajadora para nosotros poder desde allí desde la base del trabajo en cada una de las empresas públicas y privadas por seguir luchando por nuestros derechos y por el apoyo a las personas con discapacidad son 22 artículos que resumen una nueva época que resumen las tres r punto net que tanto nos ha dicho y nos ha encomendado el presidente nicolás una nueva época donde nosotros estamos afianzando y hoy quiero que recordemos todo que le estamos cumpliendo al presidente comandante chávez esa fue una de sus solicitudes en el momento cuando aprobó la ley orgánica del trabajo y de la seguridad social hoy le estamos dando cumplimiento a eso en el orden político afianzamos la participación plena protagónica directa y participativa de nuestro sector con una inclusión laboral digna justa en igualdad de condiciones y equiparación de oportunidades así como una integración en el verdadero proceso social del trabajo sin determinación de ningún tipo convirtiéndose el trabajo en un mecanismo esencial para la participación digna y la integración social y familiar en un valioso en este valioso importante sector de la población venezolana de igual modo la república bolivariana de venezuela hoy la colocamos una vez más a la vanguardia del cumplimiento progresivo permanente en lo dispuesto en la legislación nacional e internacional referida al trabajo de las y los trabajadores con discapacidad la garantía la preeminencia la progresividad y el respeto a los derechos humanos así que queridos compatriotas no veamos que son 22 artículos veamos que le vamos a dar la oportunidad a que esas personas con discapacidad tengan un trabajo digno y que les sirva como independencia y que sea un trabajo verdaderamente liberador social y que sigamos en esta revolución bolivariana avanzando por los derechos de nuestras personas con discapacidad muchísimas gracias buenas tardes excelente gracias querida diputada no está nadie más anotado en el derecho de palabra se cierra en consecuencia vamos a someter a consideración de las diputadas y diputados de la asamblea nacional de venezuela aquellas y aquellos que estén de acuerdo con aprobar en primera discusión este proyecto de ley especial del trabajo de personas con discapacidad por favor sírvense manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado por unanimidad y yo de manera muy especial quiero felicitarlas y felicitarlos diputadas y diputadas el primero de mayo de este año dos mil veintidós en su discurso ante las trabajadoras y trabajadores de venezuela el presidente maduro que es corredactor de la ley orgánica del trabajo que el comandante chávez presentara ante esta asamblea nacional para que fuera aprobada una ley novísima una ley que ponía el acento en la defensa y la protección de las trabajadoras y trabajadores de venezuela como dudo que haya en cualquier otra legislación sobre el trabajo en el planeta planteó que había una deuda legal sobre algunos regímenes especiales del trabajo y mencionó algunos de ellos personas que trabajan en edificios como personal de conserjería que algunas veces son sometidas a verdaderas condiciones de esclavitud que los vecinos y las vecinas a veces consideran que no tienen horario que no tienen ningún tipo de protección social una ley de trabajadores especial para motorizados y motorizadas y esta que está directamente relacionada con la atención la compasión la protección de personas de personas con algún tipo de discapacidad en los discursos de la diputada María Gabriela y de en general de quienes intervinieron queda claro que no puede ser una ley hipócrita que no puede ser una ley saludo a la bandera que no puede ser una ley que se apruebe para no aplicarse que no puede ser una ley que sea sorteada o saltada por patronos inescrupulosos no podemos aprobar una ley especial de trabajo para personas con discapacidad donde no quede claro las condiciones de trabajo de las personas con discapacidad como bien mencionó Mara Gabriel la existencia de rampas la existencia de escritorios especiales la existencia de todas las condiciones para que se pueda cumplir con lo que esté establecido en la legislación solo me queda insistir en la consulta necesaria hay un registro la legislación venezolana y la constitución de la República Bolivariana de Venezuela son de las más progresivas del mundo en materia de atención a personas con discapacidad pero falta mucho todavía en relación al acondicionamiento de nuestras ciudades por ejemplo para que puedan deambular libremente personas con algún tipo de discapacidad aquí vamos a poner énfasis en esta ley por supuesto en las condiciones laborales en la obligación que tendrán los patronos de contratar personas con algún tipo de discapacidad en la protección laboral de estas hermanas y de estos hermanos pero debemos en el proceso de consulta insistir para traerlo a segunda discusión en que no sea una ley que fácilmente pueda ser evadida por aquellos patrones y patronas que solamente ven en el lucro por la razón de su existencia tenemos que insistir en que sea una ley blindada que realmente sea un poderoso instrumento para que pueda ser utilizado por las familias y por las personas que estén en alguna situación con algún problema de discapacidad ese es el trabajo que tienen ahora diputadas y diputados en el proceso de llevar a la consulta esta ley y apurémonos porque estas leyes especiales derivadas de la ley orgánica del trabajo tenemos que aprobarla en este año dos mil veintidós un abrazo y los felicito a todas y a todos segundo punto del orden del día ciudadana secretaria segundo punto segunda discusión del proyecto de ley de sellos es todo ciudadano presidente muy bien querida secretaria sírase por favor dar lectura al proyecto de ley de sellos en segunda discusión artículo por artículo así como las denominaciones los títulos capítulos a cápita y epígrafe título de la ley ley de sellos es todo señor presidente en consideración aprobado siguiente epígrafe objeto en consideración el epígrafe aprobado siguiente artículo 1 esta ley tiene por objeto regular todo lo referente a los sellos de carácter oficial de todos los órganos y entes del poder público nacional estadal y municipal de la república bolivariana de venezuela esto sea no presidente en consideración aprobado siguiente epígrafe principios en consideración el epígrafe aprobado siguiente artículo 2 esta ley tiene como principios la legalidad celeridad idoneidad eficiencia efectividad eficacia e integridad de las funciones de la guarda conservación y uso de los sellos oficiales de la república esto sea no presidente en consideración aprobado siguiente epígrafe igualdad y no discriminación en consideración el epígrafe aprobado siguiente artículo 3 las funciones de la guarda guarda conservación y uso de los sellos deben desarrollarse en condiciones de igualdad real y efectiva sin discriminaciones fundadas en la raza color linaje sexo credo condición social pensamiento conciencia opinión política cultura idioma origen étnico social o nacional orientación sexual identidad de género expresión de género edad posición económica discapacidad condición de salud o aquellas que en general tengan por objeto o resultado anular o menoscabar el reconocimiento goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos garantías y deberes de las personas esto de este artículo señor presidente en consideración el artículo 3 aprobado siguiente epígrafe enfoque de igualdad y equidad de género en consideración el epígrafe aprobado siguiente artículo 4 las funciones de la guarda conservación y uso de los sellos deben desarrollarse en condiciones de igualdad y equidad de género respetando las características individuales y las necesidades particulares relativas a la diversidad de género eliminando barreras y sin discriminación esto señor presidente en consideración aprobado siguiente epígrafe interés general en consideración el epígrafe aprobado siguiente artículo 5 las funciones de la guarda conservación y uso de los sellos de la república son de interés general las disposiciones de esta ley son de orden público esto ciudadano presidente en consideración aprobado siguiente epígrafe documentos que requieran autenticidad en consideración el epígrafe aprobado siguiente los documentos concerniente a los actos del poder público que requieren autenticidad deberán llevar estampado el sello correspondiente de forma escrita digitalizada o encriptada según sea el caso los mecanismos de autenticidad a través de medios digitales o encriptados serán regulados mediante las normas dictadas por el órgano con competencia en materia de certificación electrónica para su validez deberán cumplir con los requisitos de seguridad confiabilidad y transparencia previstos en las leyes reglamentos y normas técnicas incluyendo su debida inscripción ante el registro creado a tal efecto por este órgano esto sea no presidente en consideración el artículo 6 aprobado siguiente epígrafe sellos oficiales en consideración el epígrafe aprobado siguiente artículo 7 a los efectos de esta ley los sellos oficiales son los siguientes uno el sello nacional dos el sello de los órganos del poder legislativo nacional estadal y municipal tres el sello de los órganos del poder ejecutivo nacional estadal y municipal en consideración perdón sigo presidente número 4 el sello de los órganos del poder judicial número 5 el sello de los órganos del poder ciudadano número 6 el sello de los órganos del poder electoral número 7 el sello de la procuridad procuraduría general de la república número 8 el sello de los representantes diplomáticos y consulares número 9 el sello de los registros públicos y los de notarías públicas número 10 el los sellos de las autoridades de la fuerza armada nacional bolivariana es todo señor presidente en consideración aprobado siguiente epígrafe reglamentación en consideración el epígrafe aprobado siguiente artículo 8 las ramas del poder público mediante reglamento reglamento regularán todo lo concerniente a la forma dimensiones inscripciones y guarda de cada uno de los sellos a que se refiere esta ley es todo presidente en consideración aprobado siguiente epígrafe sello del sello nacional en consideración el epígrafe aprobado siguiente artículo 9 el sello nacional será usado en los casos siguientes 1 en las leyes y demás actos sancionados por el poder legislativo nacional una vez que el presidente de la república haya suscrito el ejecútese número 2 en los tratados internacionales debidamente suscritos y ratificados por la república bolivariana de venezuela número 3 en aquellos documentos en los cuales se han conferido plenos poderes a los agentes diplomáticos acreditados ante gobiernos extranjeros número 4 en aquellos documentos suscritos por el presidente de la república dirigido a los jefes de gobierno de otros estados número 5 en las patentes de los buques de guerra número 6 en aquellos que sean requeridos por las demás leyes y reglamentos esto sea no presidente en consideración aprobado siguiente epígrafe sello de los órganos del poder público en consideración el epígrafe aprobado siguiente artículo 10 el sello de los órganos del poder público será usado en los casos siguientes 1 en los órganos del poder legislativo se usarán en los documentos relativos a los actos legislativos que provengan de la asamblea nacional de los consejos legislativos estadales y de los consejos municipales 2 en los órganos del poder ejecutivo en todos los actos relativos a trámites y demás actos administrativos que provengan de los distintos órganos y entes de la administración pública nacional estadal y municipal 3 en los órganos del poder judicial en las sentencias y demás actos de carácter administrativo realizados por los distintos tribunales de la república que conforman los circuitos judiciales número 4 en los órganos del poder ciudadano en todos los órganos relativos a trámites y demás actos administrativos que provengan desde las distintas sedes a nivel nacional número 5 en los órganos del poder electoral o en los o en todos los actos relativos a trámites y demás actos administrativos que provengan desde las distintas sedes a nivel nacional número 6 en las demás que sean requeridos por las leyes y reglamentos es todo señor presidente en consideración aprobado siguiente disposición derogatoria es todo presidente en consideración la disposición derogatoria aprobada siguiente disposición derogatoria única se deroga la ley de sellos publicada en gaceta oficial de la república de venezuela número 25.393 de fecha 28 de junio 65 años tenía esta ley mayor que todos los diputados y diputadas que se encuentran aquí exceptando Fernando Soto en consideración la disposición derogatoria aprobada siguiente disposición final estado presidente en consideración la disposición final aprobada siguiente disposición final final única esta ley entrará en vigencia al momento de su publicación en la gaceta oficial de la república bolivariana de venezuela esto se llama presidente en consideración adelante diputado presidente junta directiva hermanos parlamentarios solamente para mencionar que esta fracción de oposición de oposición va a aprobar esta ley porque además valoramos el esfuerzo que hacemos desde la asamblea nacional en la actualización de las mismas leyes pre-constitucionales y leyes que muchas no están adaptadas a los tiempos que hoy vive venezuela así como esta ley y otras que favorecen al pueblo venezolano y en este caso a la institucionalidad a documentos oficiales etcétera nosotros la apoyaremos es todo presidente gracias diputado bien siguiente secretaria es todo de la ley ciudadano presidente gracias en consideración las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén de acuerdo con aprobar la segunda discusión del proyecto de ley de sellos a los efectos de que se convierta en ley firme de la república sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobada por unanimidad en consecuencia se sanciona la ley de sellos y se remite al ejecutivo nacional a los fines de su promulgación de conformidad con lo previsto en el artículo 213 de la constitución de la república bolivariana de venezuela ese es el papel de una asamblea nacional moderna que mira hacia el futuro que adapta los procesos legales que adapta los instrumentos legales a lo que está establecido en la constitución y a una sociedad venezolana moderna que en modo alguno se parece con lo vivido en este país en 1957 de cuanto databa la anterior ley de sellos así debemos seguir revisando diputadas y diputados todos estos procesos instrumentos legales preconstitucionales que no se adapten a la nueva realidad de la de los avances tecnológicos en materia de comunicación en materia de digitalización para que pueda ser instrumentos verdaderos valederos en los procesos de construcción del futuro muchas gracias y los felicito a todos y a todas tercer punto punto número 3 proyecto de acuerdo en repudio a las declaraciones emitidas por parte de John Bolton y Carrie Filippetti mediante las cuales confiesan su participación directa para llevar a cabo golpes de estado e invasiones militares en la república bolivariana de Venezuela y otros países es todo del punto ciudadano presidente a tomar primperán porque este es el punto de la náusea y del asco y de la ignominia diputadas y diputados dejo en el derecho de palabra a el diputado Pedro Infante Buenas tardes presidente junta directiva buenas tardes colegas parlamentarios buenas tardes al pueblo de Venezuela bueno corresponde en este día presentar un proyecto de acuerdo en repudio en rechazo a las declaraciones emitidas por parte de John Bolton y Carrie Filippetti las ratas mediante cuales confiesan su participación directa para llevar a cabo golpes de estado e invasiones militares en Venezuela y en otros países del mundo lo primero presidente decir John Bolton ex asesor de seguridad del gobierno de Donald Trump de Donald Trump Filippetti subsecretaria de estado también del gobierno del gobierno de Donald Trump igual a halcones de la guerra halcones de la guerra declaran que ellos han sido organizadores planificadores de golpes de estado y agresiones contra Venezuela y otros países del mundo ahora quienes son John Bolton y quien es Carrie Filippetti John Bolton considerado nacionalista neoconservador anticomunista acérrimo y de tendencia marcadamente belicista promotor de guerras defensor radical de la política de agresiones y guerra de Estados Unidos en el mundo apoyó la guerra contra Vietnam Irán Irak Libia defendió el uso de la guerra contra Corea del Norte Irán y en el caso de América Latina defiende el uso de la doctrina Monroe fundamentalmente contra Cuba Nicaragua y Venezuela acusa a estos tres países como la troika de la tiranía en la región quien es Carrie Filippetti subsecretaria adjunta para Cuba y Venezuela en la oficina de asuntos del hemisferio occidental y representante especial adjunta para Venezuela en el departamento de Estado en Estados Unidos asesora principal del grupo de trabajo de incidentes en La Habana asesora principal y confundadora de Startup Nación Central una organización sin fines de lucro con sede en Tel Aviv qué elementos compañeros coinciden en estos dos personajes primero republicano del partido republicano procionistas amigos de Israel belicistas promotores de las guerras acérrimos anticomunistas anticubanos antivenezolanos antinicaragüenses es decir antipueblos libres independientes y soberanos del mundo son fascistas pues halcones de la guerra igual a ratas esta confesión esta declaración que se convierte en una confesión forma una más de la lista amplia de pruebas de acciones de agresiones directas del imperialismo norteamericano contra los pueblos libres del mundo que quiero destacar en lo que los golpes de estado los planes el financiamiento el apoyo el asesoramiento para golpes de estado para asesinar presidente para invadir países para hacer guerra jurídica o la llamada la ufer como unos nuevos métodos de guerra contra los países de agresiones contra los países golpes judiciales golpes parlamentarios todo implementado en la década pasada entre mil dos mil diez y dos mil veinte recordemos a celaya el impeachment en brasil contra dilma rousseff el golpe contra fernando lugo los golpes de estado todos en américa latina tiene en el sello de apoyo y de financiamiento del gobierno de los estados unidos esto forma parte no de una casualidad de un hecho aislado es la política exterior de los estados unidos del imperialismo norteamericano que además independientemente quien sea el presidente si es demócrato republicano basa su doctrina basa su política de agresión en la doctrina monroe la doctrina del destino manifiesto es un pueblo elegido se cree en el pueblo elegido los estados unidos para dominar al resto del mundo a eso se contrapone y me permito presidente leer solamente el primer párrafo el artículo uno de la constitución a esa doctrina imperial se le contrapone la doctrina bolivariana artículo uno de la constitución la república bolivariana de venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad igualdad justicia y paz internacional en la doctrina del libertador Simón Bolívar estas confesiones golpe de estado agresiones conspiraciones guerras jurídicas donde se explican en que venezuela es la principal y más grande reserva de petróleo del mundo es una de las principales reserva de oro es una de las principales también reserva de gas pero además para que plantea propone al mundo un modelo distinto propone al mundo una propuesta alternativa para los pueblos que sería no me queda la menor duda que las pretensiones de Estados Unidos en los años dos mil dieciocho dos mil nueve era hacerse de los recursos energéticos de nuestra patria pensando en esta guerra que ahora tienen en Ucrania les hacía falta el petróleo venezolano y heroicamente hemos resistido por eso proponemos este proyecto de acuerdo que sea difundido y que nuestro pueblo conozca y que en el mundo sepan como el imperialismo norteamericano sus halcones el gobierno de los Estados Unidos demócratas y republicanos han mantenido y sostenido por más de dos siglos agresiones a los pueblos que pretenden ser libres Venezuela libre independiente le grita a los pueblos del mundo que nosotros seguiremos bienvenciendo y agradecer la lealtad de nuestro pueblo y de la fuerza armada nacional bolivariana en estos tiempos porque una declaración en la declaración de esta de esta de este personaje carri filipetti planteaba que ellos no contaban con la lealtad del círculo más cercano del presidente nicolás maduro se refería al alto mando militar y en esos tiempos compañeros diputados diputadas apareció esa consigna que se hizo pueblo leales siempre y traidores nunca que hoy se hace más vigente y que con esa lealtad bolivariana derrotamos y seguiremos derrotando al imperialismo norteamericano es todo presidente jorge rodríguez dejo el derecho de palabra al diputado óscar rondero señor presidente colegas parlamentarios desde la fracción de oposición de la alianza democrática vamos a apoyar el proyecto de acuerdo que se presenta y lo vamos a apoyar por las siguientes razones hay un acervo documental suficiente el libro del señor esper el libro del señor bolton la declaración de ayer del propio señor bolton la declaración de la señora filipetti de lo que era una política de estado de los estados unidos encabezada por la administración trump y lo que se convirtió en una agresión imperial inaceptable para venezuela esta oposición nacionalista que nunca ha estado a favor de ninguna intervención militar de ninguna potencia extranjera que considera que venezuela está en su derecho de elegir con quién relacionarse y con quién no de disponer de sus recursos que está contra este bloqueo contra estas sanciones que no nos permiten comercializar nuestro petróleo en cualquier lugar del mundo por eso vamos a apoyar el proyecto de ley de acuerdo perdón decíamos que hay el acervo documental suficiente para entender que el señor bolton el señor esper la señora filipetti la política de estado el señor tron era invadir a venezuela apoyada por algunos que desde caracas apoyaban esa política y esos aún continúan impunes en las calles de caracas estamos esperando cuando es que eso se va a responsabilizar en el territorio nacional los que hacemos oposición nacionalista hemos puesto nuestro prestigio nuestro capital político al servicio de la defensa de la patria sin ningún complejo así lo hacemos y lo hacemos de manera militante lo decimos y lo hacemos nos ha costado incluso que nos señalen de colaboradores del régimen etcétera y a pesar de eso nosotros seguimos aquí de pie en la estrategia que nos fijamos que es la participación electoral y de allí no nos van a sacar de ninguna manera nosotros además consideramos que esa política fue repudiada por el pueblo norteamericano y repudiada por el pueblo venezolano repudiada por el pueblo norteamericano cuando echó del poder al señor Trump y cambió el rumbo de la dirección del gobierno de los Estados Unidos reclamación que todavía electoral por cierto que el señor Trump dice que no le han resuelto sistema norteamericano que tendría que revisarse si a estas alturas el señor Trump dice que ganó la elección y el que está sentado en la Casa Blanca es otro semejante situación se presenta en Venezuela cuando esta Asamblea Nacional con su elección del año 2020 cambió definitivamente el rumbo de la política venezolana se convirtió esta Asamblea Nacional en el centro de la acción política del país y desapareció cualquier otra cosa que pretendiera parecerse a una Asamblea Nacional en consecuencia señor presidente nosotros consideramos que celebramos además la nueva política del gobierno de los Estados Unidos de acercamiento con el gobierno de Venezuela no es una son dos veces que ya ha venido el señor embajador de historia Caracas a verse con quien a verse con el gobierno que ejerce el poder territorial de Venezuela que no es otro que el que encabeza el presidente Nicolás Maduro esa es la política correcta esa es la política esa es la política de reconciliación con el mundo y de normalización con el mundo que debemos tener para que Venezuela pueda ejercer de manera plena todos sus derechos tanto de carácter económico como político en el ámbito internacional abogamos por la normalización internacional consideramos que Venezuela tiene que reinsertarse en la comunidad internacional y consideramos además que tenemos nuestro legítimo derecho como venezolanos de vender nuestro petróleo en cualquier lugar del mundo sin ningún bloqueo y sin ninguna sanción es todo señor presidente gracias diputado ciudadana secretaria por favor sirvese de dar lectura al proyecto de acuerdo ciudadana subsecretaria asamblea nacional de la república bolivariana de venezuela nacionista acuerdos del retorno y carly carly filipi mediante las cuales confiesan su participación directa para llevar a cabo golpes de estado e invasiones militares en la república bolivariana de venezuela y otros países considerando que John Bolton, antiguo asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos, durante la administración del expresidente norteamericano Donald Trump, reconoció públicamente durante una entrevista en el programa New Max del canal CNN, emitida el 13 de julio de 2022, su participación directa en la planificación del golpe de Estado en varios países, entre ellos Venezuela en el año 2019, contra el legítimo presidente constitucional Nicolás Maduro Moros, alegando que había visto lo que es necesario para que la oposición intentara derribar a un gobierno elegido de forma ilegítima, considerando que Carrie Filippetti, antigua subsecretaria de Estados Unidos, responsable de los temas de Venezuela y Cuba en el Departamento de Estado del gobierno norteamericano, reconoció públicamente durante una entrevista ante el medio de comunicación BBC New, el 12 de julio de 2022, que se había subestimado el grado de lealtad del círculo interno de Maduro, y por lo tanto tuvieron excesiva confianza en que los jefes militares de Venezuela darían un golpe de Estado, considerando que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, ha denunciado de forma permanente ante la comunidad internacional, sobre las reiteradas acciones de intervención en contra de la democracia, por parte del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica en nuestro país y otros países de la región, para llevar a cabo golpes de Estado, desconociendo con ello los principios de soberanía, autodeterminación de los pueblos, considerando que la doctrina bolivariana establecida en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, postula como valores supremos la independencia, soberanía y libre autodeterminación de los pueblos, en abierta oposición a los postulados del imperialismo estadounidense, fundamentado en la doctrina Monroe y el destino manifiesto, que históricamente aspira a mantener a América Latina como su patio trasero. Acuerda, primero, rechazar y repudiar las infames declaraciones de John Bolton y Carrie Filippetti, en la cual exponen abiertamente la participación del gobierno norteamericano en los intentos fallidos de golpe de Estado durante el año 2019. Segundo, denunciar ante la comunidad internacional las acciones emprendidas por el gobierno de Estados Unidos, tendientes a atentar contra la soberanía de las demás naciones, especialmente en nuestro país Venezuela. Tercero, dar publicidad al presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en Caracas, a los 14 días del mes de junio de 2022, años 212 de la Independencia, 163 de la Federación y 23 de la Revolución Bolivariana. Es todo, ciudadano presidente. Realmente habría que estudiar cómo es que muchas de las grandes conspiraciones en contra de las democracias del mundo, en contra de la paz de los pueblos, en contra de los mismos pueblos, de su derecho a la vida plena, en libertad, independiente y soberana, aparecen con más rapidez de lo que en el pasado implicaba que el tiempo hablara, que los arcanos del tiempo se manifestaran, y formaba parte de situaciones históricas, como, por ejemplo, el golpe de Estado contra el más demócrata de los presidentes que ha tenido la República de Chile, el golpe de Estado contra Salvador Allende, a pesar de las inmensas evidencias donde estaba claramente implicada la Agencia Central de Inteligencia y el Departamento de Estado norteamericano, debieron pasar algunos lustros para que esa evidencia pudiera ser mostrada a la opinión pública. Acabamos de ver, está en pleno desarrollo, como algunos medios basura de comunicación de España, en connivencia con, así llamado, con personeros paramilitares y parapoliciales y comisarios de policía de la llamada cloaca en España, actuaron para denostar y para quitar, restar favoritismo electoral a una organización de izquierda, me refiero a la organización Unidas Podemos. En este momento están apareciendo, como periodistas se hacían eco a través de prebendas y otras periodistas a través de cobros directos de una cantidad de patrañas y una cantidad de falsas noticias. Esos mismos medios españoles que hoy están señalados y en entredicho, ¿cuántas mentiras se han inventado acerca de la República Bolivariana de Venezuela, acerca del gobierno del comandante Chávez y acerca del gobierno del presidente Nicolás Maduro Moro? Pero en un ejercicio exagerado de caradurismo aparecen importantes personeros de la administración Trump a decir las cosas como lo que ha dicho este psicópata llamado John Bolton y esta otra señora que se asombra de lo que para nosotros es la realidad cotidiana. Se asombra de que el círculo íntimo del presidente Maduro no lo traicionó. Están muy acostumbrados a comprar conciencias. Están muy acostumbrados a mover los hilos de sus títeres. ¿No ve que hablan con gente de la calaña de Luis Almagro? Por ejemplo, Luis Almagro es una basurita que está completamente al servicio de lo que sea que le exija la administración y los gobiernos norteamericanos. Ya en aquel tiempo cuando nuestra canciller, estábamos en la olla y nuestra canciller Delcy Rodríguez se lo dijo en su cara. Usted es más genuflecto al gobierno norteamericano que Ronald McDonald. Se lo dijo en su cara a Luis Almagro. Y quedó después en evidencia. Fue el autor intelectual, el artífice, el detonador del golpe de Estado en contra del presidente Evo Morales pocos días después de que Evo Morales ganara la elección con mayoría absoluta en primera vuelta en Bolivia. Y aparece este señor John Bolton. Ya lo había dicho en su libro y lo vuelve a decir ahora. Y además lo dice como si fuera un ejercicio de erudición. Porque el periodista le plantea eso de dar golpes de Estado es como muy sencillo. No, no es nada sencillo. Todavía recordamos la payasada de John Bolton con una carpeta como si esa carpeta nos iba a provocar algún tipo de ataque de pánico. 5.000 marines para invadir Venezuela. Y cuando esta señora dice que el círculo íntimo de Maduro se mantuvo leal a él me imagino que se está refiriendo a todo el pueblo de Venezuela que se mantuvo leal a la democracia a la independencia a la soberanía a la autodeterminación al respeto a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Usted en eso tiene razón. El círculo íntimo del presidente Nicolás Maduro es decir, el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela le es leal a la democracia venezolana. ¡Aplausos! Y con un asombro tremendo dice, bueno, yo trabajaba 24 horas al día, 7 días a la semana y no pudimos. Como si fuera, hablaba como si es que es una especie de médico o una especie de psicólogo o una especie de ecólogo que son gente que cuidan a la gente, que cuidan a la naturaleza. No, de lo que estaba hablando era de asesinatos, de magnicidios, de golpes militares, de sanciones, de intentos de invasión, de entrenamiento de terroristas y paramilitares en Colombia. De eso es de lo que esa señora se ocupaba. Y a estas alturas, a estas alturas, yo creo que se convierte en una verdad de perogrullo que toda la patraña que fue publicada en medios de comunicación, todo lo que se publicó, todo estaba al servicio de ese intento de derrocar un gobierno democráticamente electo en Venezuela. Todo lo que se publicó. No se salva ni una letra, ni una palabra. Porque como ahora hay sectores políticos y periodistas en España diciendo que no puede ocurrir lo que ocurrió con Pablo Iglesia, con Monedero, con un canal que es una cloaca que se llama La Sexta, con unos medios impresos que son una cloaca y donde no se salva casi ninguno, si es cierto como es que no puede ocurrir en democracia lo que ocurrió la conspiración en contra de Unidas Podemos, ¿qué se puede decir de la conspiración continuada en los medios de comunicación españoles en contra del gobierno democrático de Venezuela? Imaginemos por un momento que el Partido Socialista Unido de Venezuela o que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela iniciara un proceso de conspiración con medios de comunicación, con falsas noticias, con elementos de guerra psicológica en contra del gobierno de Pedro Sánchez o en contra del gobierno del presidente de los Estados Unidos de la Norteamérica. El escándalo que se armaría. Ya desde muy temprano el presidente Chávez decía, yo ahora dudo de todas las noticias que se publiquen y creo que eso es lo más sano. Creo que estamos en el peor momento del periodismo en el planeta y es un proceso para la reflexión de las y los periodistas. Estamos en el peor momento donde los periodistas han dejado de buscar la verdad para buscar el beneficio. y ustedes dirán hay excepciones las hay son dignas pero resulta que no hay excepciones en aquellos que controlan los medios de comunicación que se han quitado la careta y pura y simplemente están a favor de sostener y mantener el estatus y gobiernos de derecha en este planeta. Cuando John Bolton dice lo que dice ustedes tienen que recordar lo que opinaban de John Bolton sus lacayos aquí en Venezuela lo que decían como celebraban hay 5.000 marines hay yo quiero que me preñe uno de esos marines para tener un hijo con los ojos verdes hasta eso llegaron a decir ahorita da risa pero es espeluznante con el bueno también es un poco raro que un calvo diga que es espeluznante pero es espeluznante sería espeluznante hay que decirlo así tendría que ser espeluznante pero hasta eso lo llegaron a decir y todo forma parte de una operación de guerra psicológica y todo forma parte de una operación de guerra mediática es una verdadera vergüenza que a estas alturas lo único sano que corresponde es dejar de ver noticieros lo único sano que corresponde es dudar de absolutamente todo todo lo que se publique porque el asombro de la señora esta no me acuerdo como se llama ni me voy a acordar ni tengo ninguna intención de utilizar una sola neurona en recordar el nombre de esa señora el asombro tiene que ver con un efecto paradójico de su guerra psicológica y de su guerra mediática que habría que estudiarlo psiquiátricamente también es que construyen las mentiras y terminan creyéndoselas todo lo que dijeron de Venezuela se lo creyeron pero no fue que se lo creyó alguno de los seguidores del medio oeste norteamericano de los seguidores de Donald Trump de los llamados redneck y otros términos despectivos con los que hablan de los votantes típicos de Donald Trump que son por decirlo menos bastante incultos no estamos hablando del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica estamos hablando del vicepresidente de los Estados Unidos de Norteamérica no se acuerdan el discurso que le mandó a decir que le mandó a Guaidó la madrugada del 30 de abril del año 2019 casi rogándole y ahora están diciendo todos el esper y el bolton que una de las razones del fracaso fue la inmensa cobardía de Juan Guaidó en eso coincidimos pero no fue la única condición o John Bolton amaneciendo no durmió en la madrugada del 30 de abril porque esperaba que al mediodía ya nos hubieran tumbado el mismo lo dijo que se aposentó es más hizo una especie de pequeño golpe de estado al gobierno de los Estados Unidos porque invadió las oficinas del presidente y del vicepresidente porque desde allí iba a hablar ese loco ¿ah? todo el día dio órdenes llamadas telefónicas yo recuerdo mucho que el 29 en un sitio de este continente este servidor se reunió con el señor Elliot Abrams de manera secreta como ya ha sido público y notorio lo señalo aquí y en la mañana del 29 fue una reunión muy dura donde aún cuando hubo cortesía también hubo términos muy duros fuimos a una pausa del almuerzo y al regreso yo noto al señor Abrams especialmente alegre estaba muy contento yo pensé que era que se había tomado unos traguitos en el almuerzo y era que le habían informado lo que iba a pasar al día siguiente el golpe de estado de los plátanos verdes allá en el distrito de Altamira porque hasta en eso hasta en eso le mintieron a su gente y a los gringos le dijeron a los gringos que habían tomado una base militar la base militar de la Carlota y estaban en el distrito de Altamira y desayunaron en la Flor de Castilla si todavía existe hasta en eso son los piratas que son son golpistas pero también son muy pero muy piratas son unos arrastrados pero además arrastrados son piratas son unos apátridas pero son muy piratas también en la ecuación usted lo licúa bueno quien sabe lo que va a salir de esa licuadora pero va a salir apátridas golpistas piratas entonces yo creo que hay que tomar lecciones sobre todos los sectores y las personas que votan a la oposición venezolana lecciones de esa operación que fracasó afortunadamente a los efectos de la paz de la república que bueno que fracasó porque lo que se buscaba lo que estaba en la cabeza de ese loco John Bolton era que la violencia se enseñorara para ellos poder tener una excusa para la invasión ¿cuántos muertos hubiera significado la invasión militar de Venezuela? ¿cuántos? ¿cuántos muertos hubiera significado que ellos lograran romper la monolítica unidad de la fuerza armada nacional bolivariana? ¿cuántos? pregúntenle a los iraquíes pregúntenle a los vietnamitas pregúntenle a los libios pregúntenle a los sirios y serían una idea aproximada yo creo que nosotros no podemos cansarnos de agradecer a este pueblo digno a esta fuerza armada digna de Venezuela que repelió el más grave ataque que haya recibido la república en 150 años el más grave el más peligroso el más atroz y que todavía hoy vive sometido a una verdadera guerra a un sitio los militares hermanos y hermanas que son diputados o diputadas saben que esa es una forma de guerra es una forma de ejercicio de táctica militar el sitio el asedio no está asediada la economía venezolana en estos momentos no está sitiada el desarrollo armónico de la economía de Venezuela y una conclusión importante en primer lugar es que mienten siempre todos los medios de comunicación que están en manos de sectores que promueven la hegemonía cultural comunicacional del mundo siempre miente el diario El País miente siempre los canales de televisión españoles mienten siempre CNN miente siempre The New York Times miente siempre y son tan descarados que mienten y a los 18 días dicen no cúchale como que no era ayuda humanitaria como que se quemó todo y después como una especie de ola de agua sucia inventan otra mentira como primera conclusión y en segundo lugar que aprendamos de esa lección que aprendamos porque estuvimos al borde de una verdadera tragedia gracias a la sabiduría de este pueblo a la tenacidad y a la paciencia del presidente Maduro madrugadas y madrugadas lo vimos con estos ojos construyendo el proceso que condujo a la victoria de la paz hubiera sido una tragedia de proporciones muy difíciles de determinar en estos momentos y que aquellas personas que votan a la oposición o que se sienten o consideran opositoras se lo piensen dos veces cuando decidan seguir a quien quieran seguir porque puede ser que en ese momento consideren que estaban engañados y siguieron a unos asesinos y a unos lacayos y a unos apatria porque estaban engañados pero a estas alturas que ya se sabe todo si sigues si sigues detrás de ellos entonces eres cómplice de homicidio eres cómplice de golpe de estado eres cómplice de genocidio eres cómplice de alteración de la vida pacífica de Venezuela en aquel momento quizás tenías una excusa ahora ya no hay excusa y afortunadamente yo estoy completamente seguro objetivamente seguro que los John Bolton y la señora esa que no me acuerdo el nombre y no voy a gastar una sola neurona en aprendérmelo van a continuar equivocándose y siendo derrotados por el pueblo de Simón Bolívar de Antonio José de Sucre y de Francisco de Miranda en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar voy a buscar aquí porque no me hace el nombre de la señora para poder decirlo bien el proyecto de acuerdo en repudio a las públicas y notorias declaraciones de John Bolton y Carly Filippetti sobre los intentos de invasión militar en la república bolivariana de Venezuela y otros países si iban a manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado por unanimidad comuníquese publíquese que se le dé profunda difusión que se envíe a los medios de comunicación al extranjero que se envíe a los medios de comunicación a los Estados Unidos de Norteamérica a los medios de comunicación de España que sepan esos medios de comunicación y los factores de poder en Europa y en Estados Unidos de Norteamérica que Venezuela es libre independiente soberana y que no se rinden y se rendirá jamás se viva siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria agotada la agenda de hoy ciudadano presidente en consecuencia se levanta la sesión una sola cosa les quería decir queridas diputadas y queridos diputados a la fecha en el año 2022 tenemos 12 leyes sancionadas y 38 leyes aprobadas en primera discusión este año 2022 en el 2021 sancionamos 38 leyes y teníamos en el 2021 17 leyes en primera discusión vamos a apurarnos para que podamos en este proceso en este bienio 2021 2022 lograr la adecuación de leyes que ya están obsoletas en razón de los tiempos y el avance en las nuevas leyes que nos planteamos en el plan legislativo gracias diputadas gracias diputados se levanta la sesión y así culmina esta sesión ordinaria del día de hoy cuando son las 2 y 11 de la tarde pues fueron aprobados en primera discusión el proyecto de ley para los trabajadores y las trabajadoras con discapacidad un proyecto que fue presentado por el diputado Emilio Colina quien destacó que esta es una política pública permanente como lo establece la ley en este mismo sentido fue sancionada la ley de sellos una ley que contempla 10 artículos una disposición derogatoria y una final y finalmente se presentó el proyecto de acuerdo en repudio a las declaraciones públicas por parte de John Bolton y la señora Carrie Felipetti en la que se declaran abiertamente a los medios de comunicación los intentos de invasión militar en Venezuela y otros países del mundo proyecto que además rechazó el presidente del parlamento nacional doctor Jorge Rodríguez pues destacó que esta invasión militar no se efectuó por el círculo que rodea a Nicolás Maduro quien destacaba eso en su declaración yolvoto a lo que se refirió que ese círculo es el pueblo venezolano a su vez también se dirigió a los medios de comunicación del mundo quienes siempre mienten y a aquellos que dominan la hegemonía del mundo pues esto es parte de lo que se presentó el día de hoy ante esta sesión ordinaria y cuando son las 12 y 13 de la tarde despedimos esta sesión ordinaria del día de hoy la comisión de la tarde de la tarde